¿Quieres saber cómo hacerle daño a este nuevo enemigo Raneix unificado? Pues quédate porque en este tutorial te lo vamos a enseñar de una manera muy sencilla. En esta nueva mazmorra que estamos en Destiny 2, la verdad es que está muy 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 buena, pero tiene algunas mecánicas que tenemos que aprender a jugar en equipo. Primero que nada en el cuarto vas a encontrar una serie de números del 1 al 10 en la parte posterior, como puedes ver. Y esto va a ser para activar una clave y poder hacerle daño al enemigo. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente la primera etapa es limpiar enemigos. Tienes que eliminar a todos los que puedas hasta que te salga uno de barra amarilla en el centro. Este es sencillo, aquí lo puedes ver, lo único que tenemos que hacer es eliminarlo. Es un sacerdote mecánico. Y ya con esto el enemigo nos va a transportar a la parte superior del mapa. Una vez arriba amigos tenemos que eliminar a todos los explosivos rápidamente. Aquí tienen que trabajar en equipo para eliminarlos rápido porque hacen demasiado daño y los pueden matar, los pueden wipear. Entonces una vez limpiada esta zona va a aparecer el supresor. Observen. Van a aparecer arriba de su super. Una leyenda que dice apareció. Se acerca a un transporte viral. Y ahí está, miren, está detrás del robot. Déjenlo que se acerque tantito, que se pase adelante. Lo matan. Y uno de ustedes se va a acercar adelante. Y este te va a dar la habilidad de disparar una granada que va a estunear al enemigo. Entonces disparan la granada, le disparan al dummy y el enemigo automáticamente se va a desarmar. Miren, observen esto. Todos tienen un nombre del 1 al 10. Entonces ustedes van a ver a dos de ellos. Están marcados. Miren, ahí está uno y está el otro. Entonces van a ver que tienen una bolita morada prendida. Solo dos de ellos la tienen. Entonces ya tienen la mitad de la combinación. Es una combinación de cuatro números. En este caso fue 4 y 9. Entonces vamos a repetir la misma situación. Vamos a eliminar a todos los enemigos hasta que vuelva a salir el sacerdote mecánico de barra amarilla. Y lo vamos a eliminar. Una vez eliminado nos van a volver a subir y vamos a repetir la situación. Miren. Ponemos la granada. Se desarma el enemigo. Y vamos a buscar quiénes están marcados. Miren, ahí está. Ese está marcado. Y vamos a buscar el otro. Ahí está el otro. Ahí está el otro marcado. Ya vieron. RANIX 9. Entonces ya tenemos la combinación. Era de cuatro dígitos. Entonces ya vamos a bajar a la fase de daño, amigos. Entonces tienen que prepararse una vez más. Limpien para que no haya tanto relajo. Y uno de ustedes va a estar encargado de dispararle con el color rojo. Van a disparar la secuencia. Y otro de ustedes se va a quedar en el centro, esperando a que aparezca otra vez el supresor. Porque cuando activen la secuencia, el enemigo va a bajar. Pero si no lo suprimen, no le van a hacer nada de daño. Miren. Agarramos el supresor. Lo ponemos enfrente. Le disparamos. Ahí me mataron, pero no hay problema. Explota la bola. Y se desarma. En ese momento ustedes tienen que darle con todo. Yo le di con aliento del dragón y la verdad es que le hice mucho daño. Y canción flamígera. Mis amigos andaban con lanzagranadas. Y con super. Uno de vacío y otro de fuego, ¿no? Entonces, la verdad es que le hicimos buen daño. Y de esta manera lo vas a matar. Una vez que le bajas toda la vida, algunas de las bolas van a quedar vivas. Como ya están desarmadas, ya no se va a volver a unificar otra vez. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente derrotarlo. Ya no se preocupen, ya no se va a volver a armar. Y listo, amigos. Espero que esta guía les haya sido de utilidad. Este encuentro, al principio, la primera vez que lo juegas es un poco difícil porque no lo entiendes. Pero haciéndolo todo en equipo y con calma van a ver que lo van a poder lograr. Es sencillo. Una vez que agarran el ritmo, no van a tener dificultad. Espero que este video les haya gustado, amigos. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en siguientes videos de Destiny. Gracias, amigos.